Dentro del marco de la estrategia Ciudad Bienestar, la Alcaldía de Pasto, a través de la Secretaría de Salud y de la mano de acciones colectivas de la S. Pasto Salud, desarrolló actividades lúdicoeducativas para la conmemoración de la Semana de la Salud Oral. Pues una experiencia muy hermosa, un agradecimiento muy especial de parte de la comunidad educativa de la Institución Educativa Municipal José Antonio Galán del Corregimiento de Santa Bárbara, a la S. Pasto Salud, a la Secretaría de Salud, con su programa de Ciudad Bienestar, que nos dio la oportunidad de participar con los niños en esa actividad tan especial de preparar y grabar tantas cosas bonitas sobre el cuidado de la salud oral de manera muy pedagógica, con la radio, con los videos. Fue algo que motivó mucho a los niños y en especial el día de hoy, que contamos con la visita de la doctora Patricia Mazuera, primera dama del municipio de Pasto, quien llegó hasta esta institución con los regalos para los niños que participaron en este evento y como también para los demás niños. Entonces, ese agradecimiento muy especial por haber tenido en cuenta a esta institución. En esta ocasión, las actividades se realizaron en el Corregimiento de Santa Bárbara, en la Institución Educativa José Antonio Galán, donde los estudiantes participaron con la presentación de radiohistorias, obras de teatro, canciones enfocadas al cuidado de salud oral, entre otras actividades. He aprendido a cepillarme los dientes, a cuidarme, porque si no me cepillaría tendría caries, dientes chuecos. Esto he aprendido de este programa. Los niños y los adultos deben cepillarse los dientes porque o si no les salen los dientes muy chuecos. Lo que hoy se realizó dentro de este programa que estuvimos presentes fue importante porque estuvo la Secretaría Municipal de Salud, especialmente en la parte de salud oral, que es importante para los niños y que queremos llevar con nuestro mensaje a todas las comunidades a través de la grabación de radiohistorietas para que sirvan de ayuda para seguir cuidando nuestra salud oral. De todas las radiohistorietas, todas son importantes, todas son bonitas porque todas nos ayudan a educar en la higiene oral y cómo se debe llevar el cepillado de los dientes. Para mí es bien importante porque nosotros debemos empezar a reconocer lo importante que es nuestra salud oral dentro de cada uno de nosotros y especialmente dentro de nuestras familias. Gracias. Gracias.